Nos hemos reunido con principales empresas exploradoras y desarrolladoras de minerales vinculadas principalmente a la transición energética como el cobre que es lo que hemos venido a buscar. Nos reunimos con CEOs de empresas como por ejemplo Velara Rocks que ya estuvimos en Toronto y ahora nos reunimos directamente con el presidente de la compañía justamente comentándole el producto que estamos vendiendo desde la provincia de Mendoza que es esta nueva norma de agilidad, de transparencia, de calidad y de controles que es el Código de Procedimiento Minero. Aplaudieron dicha norma porque mencionados precisamente por ellos nos acercamos a Australia, estamos vinculándolos como países como Australia del primer mundo y principalmente del mundo minero. Y también el producto minero del Distrito Minero Malargo Occidental, una iniciativa del gobierno provincial que ven con muy buenos ojos, con un humo muy positivo para atraer inversores dedicados principalmente al cobre. También estuvimos con Pichy Mining, una empresa que ya está trabajando en Argentina, pero queremos que vayan a trabajar a Mendoza. Le contamos también de estos productos, estos beneficios que trae Mendoza y principalmente la institucionalidad que garantiza justamente la seguridad jurídica de las empresas. También estuvimos con Firefly y con Fluor, otra empresa que trabaja en todo el mundo, tiene más de 41.000 empleados, tiene empleados por todo el mundo, pero principalmente también en Chile 600 empleados y en Buenos Aires 100. Queremos que se duplique o triplique la cantidad de empleados, pero en Mendoza trabajando con las empresas del sector minero provincial. Gracias.